Pero ahora quieres dedicarte también al cine. Sí, sí, sí. Estoy de atrevido, que quiero entrar en ese mundo. Pero ahí vamos. Todavía ese proyecto está muy prematuro. Tengo una production company que está produciendo y tengo un proyecto con Eugenio Derbez. Y estoy muy emocionado con eso, que creo que empezamos a filmar en unos meses. Pero como productor, como... Como productor. Por ahora o como productor? Por ahora. Esto no quiere decir que luego no vayas a ser protagonista, ¿no? Eres un sex symbol, ¿no? ¿Te hace gracia que ahora muchas chicas y muchos chicos te consideren sex symbol? No me lo creo. Esa parte como que... Es que si te muestro fotos de mi infancia, creo que ellas van a decir, ¿qué carajo es esto? ¿Esto es un sex symbol? Pero el autoestima que ellas, obviamente, me alzan con los halagos y uno se cree la película después, pero nada que ver, ¿no? Ajá. En la adolescencia, en el instituto, ¿eras de los que se les daba bien ligar o de los que se quedaba...? No, no, no. Yo me paniqueaba. O sea, yo todavía soy de los que creen la química. O sea, si a mí me dicen, ve, enamora a esa chica, yo me vuelvo una mierda. O sea, yo no me nace como poder tirar piropos. Ahora sí, yo sé que a la chica yo le gusto porque me da esa vibra, entonces ahí como que fluye. Ajá. Porque, claro, ¿tú te llamas Anthony? Anthony, sí. Pero dices que Romeo es como un alter ego que se atreve a hacer cosas que tú no. Yo diría que sí. O sea, ¿tú eres más tímido, a lo mejor? Bastante, bastante. Y luego está Romeo, que es más... Más atrevido. Ajá. Y las letras de tus canciones, ¿quién las escribe? ¿Anthony o Romeo? Romeo. Algunas, algunas, yo entiendo que sí, son un poquito más sentimentales. El lado sentimental, el lado más como amable, el atrevido, el que escribe canciones como Noche de Sexo, Propuesta Indecente, y ese es Romeo. Ajá, dale, dale, dale. Mira, la señora está confusa, está confundida. A ver, a ver.